Y dime que si Y dime que si Que todo va a cambiar Que todo va a mejorar Y dime que si Ay que me cuesta vivir No puedo ni sentir Yo solo quiero revivir A veces me canso Y otras veces me espanto Me duele ese llanto No quiero más Miro el reloj Vuelta hacia atrás Simplemente ya no queda nada Simplemente solo queda oscuridad Hablo fuerte Que me escuche toda esa gente Chico de barrio Delicuente Pero con corazón valiente Tú sabes lo que digo ya Tú sabes lo que vengo a contar Cállate Y presta atención por una vez Dámelo ya Dámelo ya Y no pares más Escúchalo real Escucha de verdad Que te va a gustar Dámelo ya Dámelo ya Y dámelo ya Y no pares más Escúchame ya Que te va a gustar Y dime que si Y dime que si Que todo va a cambiar Que todo va a mejorar No sé si es verdad No sé si es verdad No sé si es verdad No sé si es verdad